Hola, soy Daniel Pérez, comercial viejo de Manuel Crespo y hoy os voy a presentar este clase A200D. Este vehículo con la línea AMG Line, con paquete Nike, cámara de marcha atrás, cambio manual y color rojo Júpiter. Espero que os haya gustado el vídeo, para más información pueden venir a visitarnos en la avenida de Aérea número 191 en Alicante. Gracias.